Si me permite para la reflexión, al pueblo le tiene que quedar claro que la principal arma, dependiendo de dónde esté y más allá de si está a favor o en contra de la cuarta transformación, es votar. Y aquí que quede claro que si estamos por la transformación de México, si queremos un cambio, si queremos la revolución pacífica de la que hemos hablado, tenemos que votar. Porque muchas personas no pueden creerse el cuento que ya votamos en 2018 y la revolución se va a dar por sí sola. Esto es otro paso más para los que buscamos que no regresen los privilegios y el servirse con la cuchara grande. ¿Qué me dice de esto, doctora? Sí, Vicente, que votar es el acto político más simple, más sencillo, más elemental que tiene un ciudadano a la mano. O sea, es ir, presentarte el día que te toca votar a un lugar donde todo está arreglado para que tú llegues con tu credencial, papá, pásale, por favor, le pones tu sachecito donde corresponde y te vas de ahí a desayunar o a comer, a ver el fútbol, lo que tú quieras. O sea, es mínimo lo que te pide como ciudadano, como ciudadana, el hecho de ir a votar. ¿Te tienes que dar un tiempito? Bueno, pues ni modo y echar agüita en la cara mínimo, por favor. Pero de verdad que a mí me parece de una mezquinda quien no sea capaz de entender que eso es lo mínimo que se nos pide y que en una sociedad democrática, ojo, votan, pero hasta como tres veces al año. Bueno, a mí me impresiona en sociedades tipo de Estados Unidos, donde votan para un montón de cargos y a cada rato. Y claro, no tiene la dimensión de estas elecciones nacionales o lo que tú quieras, pero el nivel de participación política electoral es muy, muy demandante, muy presente. Acá, por este acto de concentrarlo, pues estamos viendo dos años y medio, tres años después de la elección del 2018. Entonces, la verdad no es tanto. Y lo digo porque demandante es otro tipo de participación, ¿eh? Es ser brigadista o ser voluntario o estar incluso muy metido en términos de participación ya en órganos de militancia política, por ejemplo. Entonces, dicho eso, tú tienes toda la razón. Votar es el arma del pueblo. Se decía después de la revolución de los claveles en Portugal, estaba escrito en todas las paredes, lo ponían, ¿no? ¿Por qué? Porque había justamente la premisa de que la democracia puede avanzar, afortunadamente, Vicente, gracias a una cosa tan básica, tan elemental, tan pacífica, como ir y votar y que se cuenten esos votos bien. Ese es otro tema, pero está ahí. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es esa mínima parte cada uno, ir y votar. Y la otra también te la digo. En México el voto no es obligatorio. En casi toda América Latina el voto es obligatorio y tiene cierto tipo de sanciones quien no vota. Algunas no es que sean fuertes en términos económicos, pero te hacen hacer un trámite o te impiden hacer una serie de cosas hasta que no justificas por qué no votaste. Entonces, tenemos ese privilegio, Vicente. Por tanto, es aún más una cuestión que depende de nosotros mismos echar a andar esa, como tú le llamas y me encanta, revolución pacífica, que dependa de nosotros y que logre, digamos, canalizar, pues mucha fuerza, muchas emociones, muchos enconos históricos, lo que tú lo que tú quieras y mandes, pero que al final la posibilidad de expresarte permite que al final de cuentas, pues la democracia avance. Por favor, por favor, quienes nos escuchen, Vicente, no dejen pasar la oportunidad de votar. Los que están en el extranjero, acuérdense, la hemos peleado y mucho, los hemos acompañado y mucho. Se ha hecho un trabajo, no creen que es de las autoridades únicamente. Ellos han avanzado porque los hemos presionado y, por tanto, no pierdan esta oportunidad histórica. Acuérdense, y lo decía hace rato, votar es el arma del pueblo. Doctora, como siempre, nosotros muy agradecidos porque usted comparte sus opiniones, sus comentarios aquí en Sin Censura y esperemos que más personas se sumen a su lista de seguidores, que es Basta, en Twitter, buscándola como arroba Lety Chelius. Busquen a la doctora que está siempre muy activa en redes sociales, arroba Lety Chelius. Y, bueno, pues aquí estamos al pendiente. Ojalá que podamos molestarla de aquí a las elecciones para que nos ayude porque la cobertura se viene fuerte y se viene, creo, necesaria para la gente. Por lo pronto, le mando un abrazo, doctora. Vicente Serrano, hablar contigo nunca es molestia, jamás lo será. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros.